¿Qué es la transformación del PAN? Me propuse a petición de un número de amigos panistas que quieren una transformación del PAN, que ven con preocupación el camino que hemos ido tomando. Y más que ser un presidente o de querer ser presidente, lo que me interesa es la oportunidad de transformación. Por eso es que yo dije, sí, pero siempre y cuando sea una elección abierta. Y yo estoy proponiendo la ciudadanización como la única vía, no solamente de permanencia del partido, sino de crecimiento y volver a hacer lo que en el origen fue un partido de ciudadanos y no un partido de políticos como es hoy. Así se concibió y así se construyó originalmente. En el 2000, y no era un partido para los ciudadanos, era un partido de ciudadanos. Por eso yo planteé en el 2015 y va avanzando esa propuesta de cero financiamiento a los partidos políticos. Yo creo que necesitamos un cambio profundo de sistema. Y eso es lo que ellos no proponen. Yo creo que soy el único, y no digo porque soy el único, sino porque hace falta más reflexión al respecto. El único que propone que el poder en la política, el poder en los partidos, lo deben de tener los ciudadanos. Imagínate que si así fuera el sistema electoral del PAN, te diría yo que los que quisieran ser candidatos, pues estuvieran allá en su distrito o en su municipio pero desde años antes mostrando su interés por servir a la gente. Hoy, ¿dónde están esos candidatos? En las mesas de café de la Ciudad de México. Ya ni siquiera están en las capitales de los estados. Están en la Ciudad de México negociando privilegios y beneficios económicos para proteger a esos grupos cupulares que hoy se están peleando por el cascarón del PAN. El PAN está en peligro de extinción. La gente no es tonta. El PAN tenía un camino y una propuesta para México que buscaba liberarte a ti, ciudadano, crearte las condiciones para que tú mismo pudieras desarrollar tus capacidades. ¿Dónde está el PAN? ¡Esa es justicia! ¡Eso es entender al ser humano! ¡Eso es construir un país de progreso! Pero no, le entró al gobernismo y todos se hicieron políticos y los políticos, incluyendo los panistas, no quieren soltar la mazorca porque se ha convertido la política en un gran negocio. Si el PAN no reacciona ya en la coyuntura de esta elección, prácticamente el PAN no va a hacer nada. ¿Qué es el PRD? ¡Nada! Luchó por el registro. Así va a estar el PAN en la próxima elección. Y no hay que ser muy inteligente para preverlo. No más hay que ver cómo viene en caída libre desde el 2000.